¡Hola! ¿Cómo estás? Nos vamos a encontrar de nuevo hoy con Jesús. ¿Qué te parece? Vamos a empezar como siempre saludándolo. ¡Dale! Para hablar con Dios Hay que abrir el corazón Hay que abrir el corazón Para hablar con Dios Hay que hacer clic, clic, clic Para abrir el corazón, son, son Hay que hacer clic, clic, clic Para abrir el corazón Otra vez Para hablar con Dios Hay que abrir el corazón Hay que abrir el corazón Para hablar con Dios Hay que hacer clic, clic, clic Para abrir el corazón, son, son Hay que hacer clic, clic, clic Para abrir el corazón Y ahora preparo mi mano Y voy a abrir mi corazón con la llave En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén ¿Cómo decimos? Amén Y le decimos a Jesús Sagrado corazón de Jesús En vos confío Y le tiramos un besito a Jesús Y Jesús Él también Te tira su besito Y ahora que ya lo salgamos a Jesús Quiero contarte Este cuento Y que me presten mucha atención Porque a mí me suena Que esto ya lo hablamos Se viene Se viene Se viene la tormenta El viento no deja de soplar Las olas del mar se hacen inmensas Y todo se empieza a inundar Se viene la tormenta El viento se escuchó Un hombre construyó Su casta sobre arena Para evitar problemas La hizo así nomás En unos pocos días Estuvo terminada Y tirado a la playa Se puso a descansar Se viene la tormenta Un rayo aterrizó Otro hombre construyó Su casta sobre roca Y horas y más horas Con ganas trabajó Después de muchos meses Quedó segura y fuerte Y mirando hacia el cielo Le dio gracias a Dios Se viene la tormenta El trueno se enojó Se viene Se viene Se viene Se viene la tormenta El viento no deja de soplar Las olas del mar se hacen inmensas Y todo se empieza a inundar Se viene la tormenta Que frío que me dio La casa sobre arena No pudo contra el agua Que cubriendo la playa Con fuerza la arrastró Solo quedó la casa Construida sobre roca Firme como quien cree Y confía en el Señor Pensando en su vecino Se asomó y lo buscó Al ver que ya sin nada El agua lo arrastraba Y por poco ya se ahogaba Una soga le tiró Lo invitó a su casa Le dio ropa y comida Y con gran alegría A dormir se quedó Ya pasó la tormenta El sol por fin salió Jesús es nuestra roca firme En él siempre podemos confiar Quien escucha y vive su palabra Siempre seguro se sentirá Jesús está conmigo Es mi amigo de verdad Sí Por eso yo Mi casa la construyo Sobre la roca Porque no me quiero hundir ¿Y quién es la roca? Jesús 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 es nuestra roca firme Y con él Nada nos va a poder huir Así que yo me quedo en mi casita Construida con Jesús Y te regalo esta canción Un hombre en la arena Construyó su casa Un hombre en la arena Construyó su casa Un hombre en la arena Construyó su casa Y la tormenta ya llegaba El viento soplaba La lluvia caía El viento soplaba La lluvia caía El viento soplaba La lluvia caía Y la casa se derrumbaba Un hombre en la roca Construyó su casa Un hombre en la roca Construyó su casa Un hombre en la roca Construyó su casa Y la tormenta ya llegaba El viento soplaba La lluvia caía El viento soplaba La lluvia caía El viento soplaba La lluvia caía La lluvia caía Y la casa resistía La lluvia caía 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 ca Te quiero mucho.